¿Qué tal Geomático? Vamos a actualizar el curso de experto en teledetección con QGIS y para ello vamos a utilizar varios complementos o plugin de teledetección para hacer procesos que ya hemos visto anteriormente de correcciones de reflectancia al tope de la atmósfera, reflectancia de superficie, índices espectrales, clasificación supervisada, análisis de componente principal, y también se va a agregar algunos métodos de clasificación supervisada y con su validación. Entonces, para ello vamos a utilizar el software QGIS, el más estable. Por ejemplo, vamos a ir a la página oficial de QGIS y vamos a ir a Bienvenido al Proyecto de QGIS. En el proyecto vamos a ir en Descarga Nueva y yo les voy a recomendar no instalar esta versión última ni esta versión estable. Si no, vamos a descargar una versión de QGIS 3.28. El por qué es porque el 3.28 está trabajando con Python 3.9. Y no vamos a tener ningún inconveniente en esa parte. Entonces, voy a ir acá, Descargas Estables Anteriores, hago clic acá, y me va a salir esta ventana. Acá tengo los 3.28 y me dirijo al 3.28.15, que pesa 1.2 GB. Esto lo descargo, haces un clic, y ya empieza la descarga. Yo lo voy a pausar, yo ya lo tengo acá descargado, voy a ir en el curso, acá está la detección QGIS, el software, y lo instalo. La instalación es algo simple, hacemos doble clic, esperamos un momento, y está preparando la instalación, ¿correcto? Ponemos siguiente, aceptamos toda la parte de la licencia, ¿correcto? Siguiente, dónde se va a instalar la ruta, ¿correcto? Siguiente, y instalar. ¿Ven? Que es muy sencillo la parte de instalación. Ahora, en este curso anteriormente, hemos trabajado con el semi-automático clasificación, el CSP, ya con la versión 7. Ahora ha salido una nueva versión, ya voy a activar que sí, una nueva versión llamada 8, ¿no? Esta versión, vamos a ir acá en repositorio, repositorio de QGIS, y vamos a buscar semi-automático. Clasificación. Ya, acá tengo este plugin, vamos a ingresar acá. Ya, este es el link donde están todos los plugins, acá están las versiones. La última versión de este complemento es la versión 8.2.2, ya. Vamos a trabajar con esta, y también vamos a trabajar con la versión anterior, el 7.10.11. Estos son los dos más que están descargando, ¿no? Si vemos acá, 114.000 en descarga, y 154.000 en descarga, ¿no? Ya, este es el actualizado. Entonces, voy a descargar los dos. Vamos a ir acá. Con esas dos versiones vamos a trabajar. Acá dice descarga, y acá también dice descarga. Ya, entonces ya tengo descargando las dos versiones. Ahora, esas dos versiones lo he puesto en una carpeta, acá está el plugin, acá están las dos versiones. Ya. Ahora, hay un manual, hay un manual, el documento, hay un manual para la versión 8, ya. Vamos a ingresar en el manual la versión 8, y muy importante leer ese manual, porque nos dice el proceso de cómo debemos instalar este complemento, ¿no? Ahí vamos a ver, este es, ajá, este es el manual 8, y acá está. La instalación, primero tener instalado el programa QGIS, de 64 bits. Correcto, ya estamos instalando, este es para 64 bits. Después de instalación, me dice, requiere algunas dependencias, tenemos que instalar para Python. Y me dice, el proceso de instalación es abrir el OSGEO 4W, Shell, pero como administrador, ya. Y ahí vamos a instalar los nuevos, las nuevas librerías de Python, ya. Entonces, tenemos que hacer eso, antes de instalar el complemento. Ya, esperemos un momento que termine este proceso de instalación del programa QGIS. Y listo, ya terminó la parte de la instalación, ¿ve? Entonces, ya tengo terminada la instalación, y voy a abrir un blog de texto, ya, para anotar la parte de la instalación. Ya voy a poner numeral, instalación, vamos a poner instalación, de, eh, librerías, librerías de Python, en QGIS 3.28.15, ya. Ya. Eh, yo les estoy recomendando esta versión, ya. Eh, si ustedes quieren instalar para otras versiones, a veces puede cambiar la forma de instalar, ya. Uno, la primera librería que vamos a instalar. ¿Cómo se instala? Siempre vamos a poner la palabra PID. PID install, y ponemos el nombre de la librería. En este caso, acá vamos a poner remote, remote or, guión, census, que vendría a ser la primera, ya. Esta es la primera, y el más importante, porque este es la librería de, del mismo plugin, ya, ccp. Entonces, vamos a instalar. Y para instalar, tenemos que ir donde, la carpeta de QGIS. Acá está la carpeta de QGIS. Acá está, OSGEO 4W, ante clic derecho, le decimos más, y abrimos la ubicación del archivo. Se va a abrir donde está ubicado el archivo, y, ante clic derecho, OSGEO 4W, y le decimos ejecutar como administrador. Decimos que sí, nos va a salir esta ventana. Voy a hacer un zoom, para que ustedes puedan visualizar mejor. Ahí está. Y acá, voy a pegar esta ruta. Ya. Este código de instalación. El PID install remote or, guión, census. Enter. Y va a empezar la instalación. Esto, tienen que tener conectado a internet. Ya está, me dice, ha sido de forma rápida, porque ya viene, me parece que ya viene, en 7 paquetes, ya está instalado. Y después te va a salir una noticia, te dice, hay una nueva versión de PID. Tú tienes la versión 23.3.1, pero hay una versión 24.0. ¿Quieres actualizar? Te dice, sí, corre esto, te dice. Ya Python te da qué tienes que correr. Entonces, lo copio todo este que está en verde, y lo pego acá. Y un Enter, y ya va a instalar. ¿No? Va a actualizar la versión anterior, y ya tengo la versión 24.0. Esperamos un momento, y ya está la instalación de 24.0. Ya. Todo esto, ¿Dónde se está instalando? Esto también es muy importante, que ustedes sepan dónde se instala el programa. Archivo de programas, acá tenemos el QGIS 3.28.15, acá tenemos el APPS, y acá tenemos el Python 3.9, y dentro del Python 3.9, tenemos el lib. Dentro del lib, tenemos los siete guión paquetes, acá están todas las librerías que se instalan, ya. Por eso va a ser muy importante esto, ¿no? Remote, hemos instalado Remote, acá está Remote, por acá está Remote Census, y esta es la versión 0.2.1b. También hay Rasterio, si tú instalas Rasterio, miren, vamos a instalar, y install, Rasterio, Rasterio es una librería muy potente para teledetección, yo lo utilizo bastante, y vamos a instalarlo. Ya. Como ya está instalado, miren, si no hubiera estado instalado, hubiera demorado más, ¿no? Acá también voy a poner este paquete, ya, para que ustedes tengan en claro, ¿no? Qué paquete estamos instalando, pit install, Rasterio. Otro paquete muy importante, que también se utiliza, es el GeoPandas. GeoPandas es para datos vectoriales, ya, pero sabemos, ¿no? Que la teledetección no se puede trabajar solo, si no necesitamos datos vectoriales, y para ello, esta librería trabaja con archivos ya vectoriales. Ya, Enter, y lo instalamos. ¿Ve? Ya está instalando, y la versión, acá me dice, GeoPandas que has instalado, se ha actualizado algunas cosas también. Acá voy a buscar, a ver, vamos a ver qué, qué versión de, eh, GeoPandas se ha instalado, ¿no? A ver, vamos a poner G, vamos a ir a la parte superior, acá le hago clic G, acá está, GeoPandas, el 0.14. Ahora, eh, cuando hablamos de Python, ya, vamos a ir en Python, en Python, acá están bienvenidos en Python, correcto, acá tenemos, eh, las descargas de Python, vamos a entrar en descargas, para explicarles un poco de Python, acá tenemos versiones de Python, lo que estamos trabajando nosotros, es el Python 3.9, que es seguro de trabajar, por eso yo estoy recomendando, QGIS 3.28.15, ya, y, eh, de ahí las librerías, ¿no? Todas las librerías se encuentran acá, el PY, PY, acá están los proyectos, y acá voy a poner GeoPandas, ¿no? Y el GeoPandas, acá está el 0.14.4, nosotros que hemos instalado, es el 0.14.1, ingresamos acá, y acá están todos los historiales de las versiones, el 0.14.1, hemos instalado esta, no hemos instalado el último, ahora, el mismo programa de QGIS, escoge el mejor, ya, para que se decúe, y no tengas inconveniente, eso tienes que dejarle por defecto, que, te instale, lo que ellos, el mismo programa de QGIS, te está realizando, ¿ya? Listo, ya tengo esta parte, y, ahora, ya he instalado GeoPandas, y vamos a seguir en el manual, el GDAL, el GDAL también, GDAL, me dice, entonces, para instalar GDAL, es, pit install, GDAL, ahora, como yo sé que se instala de esa forma, ustedes pueden ir acá a buscar, y le escriben GDAL, GDAL, y acá está el GDAL, acá está el 3.9, y vamos a ver que lo instala acá, GDAL, y me instaló el 3.8.3, que ya está instalado, si yo voy, el 3.8.3, ha sido lanzado el 8 de enero 2024, pero la última versión es el 3.9, no lo voy a actualizar, lo voy a dejar tal como está, ahora el siguiente, me dice NumPy, NumPy, vamos a ver también el NumPy, entonces acá también voy a poner el NumPy, pit install, NumPy, NumPy ya debe estar instalado, porque ya hemos instalado el Geopandas, Geopandas trabaja bastante con NumPy, no sé, pero de todas maneras vamos a ponerlo, me dice que ya está instalado el 1.24.1, igual también, si buscamos acá NumPy, NumPy, acá está el 1.26, en versiones anteriores, nosotros estamos trabajando con el 1.24.1, con esta, pero no hay ningún problema, y ahora, ¿qué nos faltaría? el SCPy, SCPy, vamos a buscarle acá, SCPy, acá lo he escrito mal, acá está, como se instala de esta forma, vamos a ponerlo así, acá lo pegamos y lo instalamos, también ya está instalado, el SCPy estamos trabajando con, acá me dice el 1.24, que raro, vamos a buscar acá, SCPy, porque hay otra, hay otra versión, hay otra versión de cómo, cómo se instala, vamos a ver acá, porque acá también hay, me faltaría el SCPy, acá también dice, opcional, instalar también estos dos, que requiere, Machine Learning, quiere decir que, para que utilices este potencial, tenemos que instalar estos dos, entonces, esto está acá, justo te dice acá, ven, cómo tienes que instalar, entonces voy a copiar acá, esto ya está, PID, install, y SCPy, lear, y otro es el PID, install, todo, ya, esto voy a copiarlo, y vamos a pegarlo acá, acá está la forma, de cómo se instala esto, por acá vamos a tener, acá está el PID, ya, de esta forma, me dice que se instala, acá lo voy a cambiar esto, ya, de ahí lo instalamos, con esta forma, el SCPy, ahorita estamos instalando, el, el, el PID install, ya, ahora voy a instalar, PID install, todo, pero no ha copiado, ya, voy a borrar esto, y listo, ya está descargando, y ya está instalado, también, ahora, ahora, esta me faltaba, no, esperamos un momento, un poco lento, se hace en la parte de instalación, ahora, si voy a copiarlo esto, y acá lo pego, ya está, listo, ya tengo instalado, todos los complementos, hemos instalado, rasterio, geopanda, gedal, numpy, todo lo que necesitas, el, manual, ya, después, ya hemos realizado, todo esto, ahora, si puedes pasar a la instalación, si cerramos esto, esto lo voy a guardar, para compartirles, en el, en el curso, en el curso, se les va a pasar esto, ya, detección, software, acá vamos a poner, instalación, instalación, de librería, de python, ya, ese es el proceso, ya, ahora si, vamos a abrir el programa, QGIS de stop, 3.28.15, también encontramos en la carpeta, acá está la carpeta, y, abro esto, QGIS de stop, 3.28.15, abrimos, y acá me dice, cómo se instala el plugin, no, pero, no vamos a hacer de esta forma, ya, vamos a instalar, dos versiones, y para instalar dos versiones, vamos a ir acá en software, el plugin, lo que he descargado, estos dos complementos, ya, este es el plugin, versión 7, y este es el 8, entonces, en la versión 7, yo le digo, extraer aquí, ya, muy importante esto, extraer aquí, acá está, y al último, le cambio número 7, le digo, ahora, el 8, lo extraigo, la versión 8, extraer aquí, y acá, donde está sin número, le digo 8, entonces, ya tengo la versión 7, y la versión 8, descomprimido, ahora, vamos a, instalar, no, la instalación de complemento, no vamos a hacer por esta parte, voy a cerrarlo, ya, voy a cerrarlo, y vamos a ir, en, en C, usuario, geomática, y vamos a ir, en app data, esto, para que se active, app data, están ocultos, opciones, ver, y mostrar archivo, y carpeta de unidades ocultas, esto lo activan, ya, aceptan, y acá recién, se va a salir, app data, activado, esto está oculto, y ahí te vas, en roami, y de ahí te vas, te diriges, en el programa, QGIS, QGIS 3, profiles, por default, y de ahí te diriges, en python, acá tienes los plugins, y no tienes ni un plugin, no hay ni un plugin, estos dos plugins, lo pegas ahí, ya, esa es la ruta, que ustedes tienen que seguir, el usuario, geomática, vendría a ser mi nombre de equipo, ya, esto está oculto, lo activan, y ya, la misma ruta, les va a salir, y lo copian, estos dos, pero no se olviden, poner, la versión 7, y la versión 8, ahora si, vamos a abrir, de nuevo el programa, listo, ya hemos abierto, y acá en complemento, administrar, e instalar complemento, se dirige, en instalado, miren, acá tenemos las dos versiones, ahora, como yo sé, que la versión 7, la primera, no, acá tiene, un tipo, un satélite, acá, este es el 8, y esto, es el 7, si yo lo activo, miren, la activamos, el primero, miren, lo que va a pasar, esperamos un momento, ahí está, y acá me dice, esta es la versión 7.10.11, ahora, lo desactivamos, porque no puedo trabajar, con dos versiones a la vez, desactivamos esto, y activo la versión 8, ahora activo la versión 8, esperamos un momento, y ya tengo la versión 8, entonces, ya tengo las dos versiones, en las dos versiones, esto voy a poner acá, vamos a configurar, ya, vamos a configurar, y listo, ya tenemos las dos versiones, del programa, ahora vamos a configurar, por ejemplo, esto, es la versión 8.22, 2.2, acá, en, vamos a cerrar esto, en CCP, configuración, proceso de configuración, acá se configura, acá te dice, el CPU, cuánto es tu CPU, y acá vendría a ser, tu memoria de RAM, ya, en memoria de RAM, vamos a ir a la carpeta, y acá en este equipo, ante clic derecho, propiedades, le doy, y acá me dice, mi memoria de RAM, es de 12 GB, entonces, como es de 12 GB, yo voy a poner, no de 12 GB, sino de 6, pero voy a convertirle, a de 6, vamos a convertirlo acá, convertir, de 6 GB, a otra unidad, de megabyte, no, pero no es, 6,000, ahí tiene un tipo de conversión, ya, vamos a buscar acá, por ejemplo, esto es de 1 GB, vamos a poner, 6 GB, convertir, acá está, 6 GB, vendría a ser, 6,144 MB, ya, esto, vamos a ponerlo acá, en QGIS, y ya ponemos acá, ahora, el CPU, este CPU, es de tu tarjeta de video, mío, acá es 8, acabo de poner, todo, que utiliza todo, mi tarjeta de video, esto, cuando ustedes compran, su, su, tarjeta de video, de su computadora, van a preguntar, ¿de cuánto es? ¿de 4? ¿hay de 2? entonces, esto va a ser muy importante, para procesamiento, de su CPU, ya, ahora, si lo cerramos, igual, ¿no? ya he configurado, esta, y, desactivo esta, ahora, la 7, a ver, vamos a ver, la 7, la versión 7, me voy acá, en configuración, configuración proceso, y ya está, la configuración, también, ahí ven, acá, el CPU, el mío es 8, ¿no? que decía, ¿no? acá es 6, correcto, ya está, esto lo voy a poner, en este lado, ahora, de nuevo, vuelvo a ver, para verificar, ¿no? que esté correctamente, desactivo esto, vuelvo de nuevo, al, a la versión 8, vamos a ir, en configuración, proceso, y ya está, correcto, esa configuración, ya, hasta ahí, hemos realizado, ya, el proceso, de instalación, y vamos a ir, eh, realizando, eh, la actualización, del curso, de teledetección, en, experto, con QGIS, saludos, nos vemos, en la siguiente clase,